Pararí, alí uta tu ayau Inca y topino, yong topino Pararí, no hay la ya wa sienes Inca, ránkotói, era nai Inca y topino, yong topino Na toto inca, yaya ya ma nero ayau Pararí, alí uta tu ayau Sienesú, nemuwewe npa Sienesú, ránkwe amanda Na ipepea, munang bababi at halima